¿Cómo están? Qué gusto saludar a los traficantes de personas que controlan las rutas migrantes en nuestro país. Están utilizando inteligencia artificial para extorsionar a familias enteras. Esta es la historia. Desde hace 24 años, Guadalupe no ve a su hijo Yesvin, a quien dejó en México para irse a trabajar a los Estados Unidos. De tres años se quedó con mi suegra. Muy difícil. Sí, pero pues lamentablemente a veces uno tiene que sacrificar para salir adelante. El anhelo de reunirse finalmente con sus padres hizo que Yesvin saliera de Puebla rumbo a Brooklyn, Nueva York. Nunca llegó. Lo único que supe que fueron que le pidieron 30 mil pesos y de ahí le estuvieron pidiendo más dinero ahí en la frontera. Desesperados, la familia comenzó su búsqueda y publicó su foto en grupos de Facebook de migrantes desaparecidos. Pronto recibieron noticias de una persona que supuestamente lo tenía. Se trataba de un extorsionador. Por acá tenemos a Yesvin. Pues es tu hermano, tú eres Josie. Los delincuentes contactaron también a Guadalupe vía Facebook, a quien le mandaron un video donde aparecía Yesvin. Y le pidieron 4 mil dólares a cambio de llevarlo a Estados Unidos. Ellos me mandaron el video a donde lo tenían. Yo les dije que sí era mi hijo y yo les deposité ese dinero. Nunca me volvieron a hablar. Me bloquearon. La extorsión estaba consumada. Los grupos criminales que controlan las rutas migrantes se han profesionalizado. Utilizan el llamado deepfake, que utiliza inteligencia artificial para engañar y extorsionar a familias separadas por el muro migratorio. Es cuando toman tu cara, le ponen otro cuerpo y te ponen en un video haciendo algo que nunca hiciste. Guadalupe hoy, tras más de un año de no saber de su hijo, se siente devastada. Me siento impotente, con rabia. Ya no sé qué hacer, a quién acudir, quién me puede ayudar para encontrarlo. Y es que la inteligencia artificial se ha convertido en una poderosa arma en el multimillonario negocio del tráfico de migrantes para engañar y extorsionar familias que llevan años, décadas o toda una vida sin poder reunirse. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes.